...y merecido en el tratamiento para los padres de la muerte. Decirle que yo les saliera a mí. A nombre de Claudia, mi querida esposa, mi hijo, Rodrigo, María José y Selena, a nombre de ellos y de mí a propio, como gobernador, como chino-hense, como ser humano, como hijo.